Lo hemos visto en infinidad de películas muy buenas, un gran comediante, además por lo general, ahora estaba filmando, él es Alec Baldwin, ahora estaba filmando una película en el Far West, creo que está ubicada en 1880, eso es en Nuevo México, esos son los estudios, ubicada en la película en 1880 y se producía en una de las escenas un intercambio de disparos, Alec Baldwin dispara con un arma obviamente de utilería, o por lo menos eso es lo que le entregaron, con una bala de salva, pero aparentemente la bala no era de salva y termina matando a la jefa de fotografía de la película e hiriendo al director de la película, es el tema del día, ¿no es cierto Diego? Sin ninguna duda es un hecho confuso que la policía dijo, la policía del condado de Santa Fe en Nuevo México dijo que está investigando, la jefa, la directora de fotografía Alina Hutchins es oriunda de Ucrania, ella estudió periodismo, perdió la vida horas después en un hospital de la zona, fue trasladada en helicóptero, se maximizaron todas las medidas para tratar de hacer lo posible, una estrella ascendente que tenía 42 años, ascendente a nivel de Hollywood, y Joel Sousa que es el director de Rust, sería herrumbre la traducción literal, pero no tenía nombre en español la peli, no sabía. Joel Sousa, el director de la película quedó herido, fue dado de alta, recordemos que Alec Baldwin, tú tienes 63 años, que además creo que tenemos el video, simplemente para recordarle a la gente la imitación de Donald Trump. Imperdible. Imperdible. Imperdible, esa imitación dio la vuelta al mundo en su momento. Sí, sí. Dale, ponelo. Gracias a todos por estar aquí. Mr. Trump, same question. Do you feel you're modeling appropriate and positive behavior for today's youth? No, next. So you don't care about the kids? Anderson, I love the kids, okay? I love them so much I marry them. I've been helping kids my whole life. In 1992, I helped a kid named Kevin McAllister find a hotel lobby. Mr. Trump, we received a lot of questions online about the audio tape that was released last week of you bragging about sexually assaulting women. Listen, what I said is nothing compared to what Bill Clinton has done, okay? Four of those women are here tonight, four of them. Wait, I'm sorry, who's here? Bueno, esto es un paso de comedia que tiene que ver justamente con el intercambio, ¿no? Claro, es el sketch, él se hizo, cobró, es famosísimo, no hay que explicarlo eso, pero... Ese es el debate presidencial. El debate presidencial de Saturday Night Live. Exactamente. Del programa de comedia más visto de Estados Unidos del sábado a la noche. Hay gente que primero ve esto y después sale, porque es tan divertido. Y es uno de los grandes actores de SNL, como es la sigla del programa. Y su interpretación de Donald Trump realmente lo llevó a cruces reales en Twitter con Donald Trump. De verdad, o sea, un hombre de máxima relevancia en redes sociales, un actor de altísimo perfil y un hombre que fue fotografiado, no sé si tenemos esas fotografías, fue fotografiado luego del incidente en una actitud totalmente devastada. Se lo ve destruido, desconsolado. Estas fotos fueron tomadas luego del incidente. El tipo está llorando, realmente no se puede quedar en pie. Un partido partido al medio, ¿no? Él mismo escribió en Twitter que su alma estaba totalmente rota, el corazón lo tenía roto. Una desgracia. Ronen Schwarz, Ronen, ¿qué tal? ¿Cómo va? En Estados Unidos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Eduardo Diego? Bien, la verdad que sí, es conmocionante todo lo que está sucediendo. La investigación, un poco como decía Diego, está en marcha. Lo más, por lo menos hasta ahora, cercano a lo que sucedió, tiene que ver con algo accidental, por supuesto. Esto, nadie va a ir a un set a matar a otro. Esto, por supuesto, que es un dato que se va conociendo minuto a minuto. Muchas entidades hablaban, hoy hablábamos con Ángel Cuchiváquiz en el programa de Paulino. Y lo que nos decía es que es una mujer que ha sido el año pasado recordada, o por lo menos mencionada, como uno de los grandes directoras de fotografía hacia el futuro. O sea, estábamos hablando de una gran profesional. No solo eso, Eduardo Diego, sino que además la conmoción es total en toda la industria, ¿no? Porque hace algunos días hubo como un llamado de atención por parte de quienes trabajan en la industria del cine y la televisión por la cantidad de horas y la inseguridad que hay al trabajar tanto tiempo. Bueno, fue un llamado de atención, hubo una amenaza de paro. Eso no sucedió finalmente, pero bueno, esto era parte no de un gran estudio. Era una película un poco de menor costo, pero sí de una producción, porque incluso Alex Baldwin era productor de esta película y la conmoción es total. Ronen, te propongo un segundo, ¿te podés quedar unos minutos, por favor? Sí, claro, 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 claro. Me voy rápidamente al móvil con Jero Mura. Jero, ¿qué tal, cómo va? Hola, Eduardo, buenas tardes a todos. Bueno, y hay que hablar de las armas que se utilizan en este tipo de rodajes, como es el caso de Hollywood. También en la Argentina se utilizan armas, pero de armas de fogueo, ¿no? Vamos a hablar un poco de qué se tratan estas armas, que son las recomendadas, por lo menos para utilizar por los actores a la hora de actuar. Estamos junto a Lenina Paredes, ella es coach y coordinadora de acción. Y ahí, bueno, tienen en su poder ya un arma de fogueo para mostrar y para explicar también, Lenina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco, bueno, ¿este arma es letal, como uno puede llegar a pensar tras ver esta tragedia? No, esta arma no es letal, ya que tiene el cañón obstruido, ¿sí? Les muestro, para que tengan conciencia, el cargador está vacío, por lo cual no hay ningún proyectil. El cañón también está vacío, la recámara, ¿sí? Por lo cual no hay ningún proyectil, ¿sí? En estos casos se le debe informar al actor, ¿sí? Que el arma está cargada, para que él sepa al disparar que tiene que tener un cuidado para no dañar a nadie. En este caso no es letal porque el cañón, como ya dije, está obstruido, lo cual no sale un proyectil, ¿bien? Sale fueguito, que es una explosión, una mini explosión de las balas de fogueo, que es una reacción química, ¿bien? Eduardo, te está escuchando Lenina Paredes, por si quieren hacerle alguna consulta ahí desde el piso. Sí, Lenina, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Eduardo. Un gusto muy grande. Buenas tardes. A ver, ¿y qué proyectil va? Un gusto es mío. ¿Cuál es la bala? ¿Qué es una bala de salva? ¿Qué es lo que provoca esa explosión? Es una bala de fogueo. ¿De fogueo? Bien. ¿Y cómo es? Acá tengo una bala de fogueo, es así, ¿sí? Tiene acá lo que va a pegar el aguja, ¿bien? Sí. La reacción química que se produce es cuando pega aquí atrás, ¿no? Y este tapón es un tapón de plástico o de goma, el cual se deshace, ¿bien? Y sale, lo que dije, como un fueguito o una explosión mínima. El proyectil sale muchas veces disparado del arma por el costado, por lo cual no va a disparar nunca a una persona. O muchas veces puede quedar trabado. A ver, Lenina, ¿qué pudo, según tu saber y entender, no? ¿Qué pudo haber pasado en esa película? Lo que pudo haber pasado es que le hayan dado un arma de verdad, un arma de fuego, con proyectiles verdaderos. Porque, como dije, estos proyectiles no disparan nada ni salen disparados hacia una persona. Yo en estas armas no puedo poner un proyectil de verdad porque explotaría. Explotaría el arma. Ahora, Lenina, perdón. Explotaría el arma. En una película de 1880, ese arma no se usa, se usan las que tienen tambor. Claro, un revólver. En un revólver. ¿En un revólver pasa exactamente lo mismo? En un revólver, a ver, el mecanismo es diferente ya que se carga diferente, ¿no? Sí, claro. Con la rueda y con la cola de castor. Se carga y existen armas de fogueo, revólveres de fogueo, el cual no dispararía ningún proyectil. A ver, en Estados Unidos, un arma, un revólver normal, se podría llegar a poner una bala de fogueo y no lastimaría a nadie. Claro. Con un espacio prudencial.